¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué lugar es este? IMC tiene varias instalaciones de investigación científica por la frontera. Sin embargo, esta en particular no es como las que conoce la milicia. ¿Cuántas instalaciones hay? En el octavo mes, previo a la operación sable, la novena flota de la milicia capturó o destruyó más de 29 instalaciones como esas. ¡Qué extraño! Estoy recolectando mis propios rastros por aquí. Las distorsiones deben estar afectando mis análisis. Ninguno de estos restos concuerda con el perfil genético del comandante Anderson. Puede que siga con vida. Recomiendo que revises el lobby principal. Te acompañaría, pero, por desgracia, Villasis no entra por la puerta. ¡Suscríbete al canal! Si me lo traes, lo analizaré en busca de información importante. Entendido. Piloto, si miras el casco de Anderson, lo analizaré. Con la muerte de Anderson, se te ha transferido el mando de la Operación Espacial 217. Felicidades por tu ascenso, Piloto Cooper. Los siguientes son instrucciones de la misión de la comandante Sarah Briggs, del EER de la milicia. Comandante Anderson, hace dos semanas interceptamos señales de IMC. Encontraron algo en Typhon, donde se produjo una gran explosión de energía que creó desajustes temporales. Quiero al EER en el área para filtrarse en la instalación. Entendido. Buscaré respuestas. Este brazalete que recuperamos durante la Operación Osopardo debería protegerte. Sabemos que IMC contrató a Cuban Bliss y a sus mercenarios para proteger algo importante allí. Así que ten cuidado. Y Anderson, sabes lo mucho que me encanta escribir reportes de decesos. Así que no vaya solo. El EER es un equipo. Piloto, la información recuperada del casto de Anderson parece estar incompleta. Estamos obligados a mantener y completar la Operación Especial 217. Sugiero encontrar el brazalete de Anderson antes de proceder. ¿Qué se supone que debemos hacer? Nuestra misión ha sido actualizada. Detecto una grieta en el edificio de servicios de seguridad. Te daré acceso. Permaneceré aquí y analizaré la estructura anillada mientras investigas las instalaciones en busca de información y del dispositivo perdido. Bien, tal vez a la próxima puedas arrojarme a mí. Anotado. Persona no autorizado detectable. Activando seguridad automatizada. ¡Suscríbete! Salvo autorizado en los servicios de seguridad. El intruso podría tener un dispositivo avanzado de camuflaje. Recibido. Redes láser en línea. Enviando un equipo a investigar. La configuración y el privado ha seguido a una piquita. Lo siento, Anderson. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Peloto Cooper, transferir ciertas funciones de mi inteligencia artificial al dispositivo para permitir la comunicación entre los cambios temporales. ¡Suscríbete! 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 ¡Evacúa a los abelotovos y estableces los pasos 3, 2, 3! ¡Hay más redes láser en línea! ¡Vamos a acorralarlo! ¡Tenemos un piloto hostil! ¡Repito! ¡Piloto hostil en el área! ¡Piloto hostil! ¡Que no escape! Control, iniciamos contacto con el intruso, pero su movimiento es errático. Doctora Colby Marvin, reportes en el Departamento de Ingeniería. Doctora Colby Marvin, al Departamento de Ingeniería. ¡Atentos, granada afuera! ¡Coño, estaba justo aquí! ¡Por aquí! ¡Coño, está aquí! En posición, activando torretas en el corredor del sureste. ¡Tenemos defensibilidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Se neutralizó al intruso! ¡Suscríbete! 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 Si no probamos el poder del arca Puede que nunca tengamos otra oportunidad Solo seis Prepara el arca para su entrega ¡Vamos arriba! ¡Suscríbete! 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 Anderson señala una misión de reconocimiento en las proximidades del centro de los anillos activos. ¿Me quieres que haga qué? Si podemos obtener las marcas de energía del arca, la flotilla de la milicia podría localizar su ubicación actual. ¡Suscríbete al canal! Estaban apuntando a la luna de este planeta como parte de la prueba. Esta porquería solo fue una prueba. Uno de nuestros planetas es el siguiente. Van a atacar Harmony y avanzan más rápido. Debo llevarle esta información a Sara. ¡Espera un momento, piloto! ¡Localice! Esa fue la última grabación del comandante Anderson. Cooper, según el reconocimiento de estas instalaciones, puede que tenga un plan. Búscame afuera. Hoy me gustaría hablar un rato del valor de la vida humana. No hay valor en la vida humana. Ahora que tengo tu atención, me acerco. La carga Harmony y avanzan más rápido. Esa fue la última grabación del comandante Anderson. Cooper, según el reconocimiento de estas instalaciones, puede que tenga un plan. Personal de seguridad automatizado. Enfoque a todos los civiles del IMC. Piloto, sugiero que me encuentres en los anillos para analizar las marcas de energía del arca. Hay alguien en el... Piloto, encontré los controles para extender el puente hacia los anillos que se han marcado en tu interfaz. Modo de piloto iniciado. Parece que lo que hiciste en el pasado, provocó que los sistemas de seguridad automatizados restantes, sean ahora bastante hostiles con nosotros. ¡Suscríbete al canal! Continúa tu misión. Marte los controles en tu interfaz. Tenemos que extender el puente antes de que la zona de prueba del arma mordeador explote. ¡Mira el enemigo abatido! ¡Mira el enemigo abatido! Núcleo de fuego listo Núcleo de fuego listo Piloto, encontré los controles para extender el puente hacia los anillos Está marcado en ruido de paz Al carajo con los protocolos de seguridad Inicia la prueba ahora Recibido No permitan que el incluso alcance el arca de ninguna manera No permitan que el incluso alcance el arca de ninguna manera No permitan que el incluso alcance el arca de ninguna manera No permitan que el incluso alcance el arca de ninguna manera No permitan que el incluso alcance el arca de ninguna manera ¿Túýtiles? No, 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 no. No, 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 no. Bien hecho piloto, análisis completo. Tal y como lo descubrió Anderson, IMC pretende destruir el planeta Harmony de la milicia con una versión a escala completa de esta arma. Piloto Cooper, falta mucho para que acabe nuestro viaje. Debemos llevarle esta información a la flota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!